¡Muy buenas ciudadanos y ciudadanas! ¡Bienvenidos a El Hangar! Yo soy Marcial y hoy vamos a hablar de otro capítulo del Shipyard, más concretamente del referente al tema médico. Así que, bueno, sin enrollarme mucho más, ¡empecemos! Vamos a ver cómo está hoy lo que es la mecánica de la jugabilidad de medicina y cómo va a estar en un futuro. Teniendo en cuenta la visión de los mecanismos de vida y muerte detallados en el Death of Spaceman y la nave, la RSI Apolo, que todo el mundo conocemos ya, pues esto declara un poco lo que va a suponer en un futuro el juego a nivel médico. Algunos elementos han evolucionado a partir de este tema, y de hecho fueron escritos hace años, pero todavía son la base de cómo los jugadores experimentarán lesiones y la muerte en el universo persistente, por lo que sigue siendo algo relevante. Cuidar de los jugadores que están lesionados es una de las varias carreras no orientadas al combate en Star Citizen, y es un elemento importante en la construcción de este increíble universo. Es crucial para nosotros convertirlo en una parte divertida e impactante dentro del juego. Ya sabemos que a partir de la Alpha 3.2 empezaron a meter un sistema de daños que consistían en las extremidades, que podían estar críticas o estándar. Cada miembro tiene su propio grupo de salud junto con una salud global de cada jugador. Cuando una extremidad recibe daño, pues tanto la salud específica de esa extremidad como la global bajarán al unísono. Y bueno, puedes tener más daño o menos en una extremidad, lo cual implicará que te baje la vida global. Sin embargo, puedes llegar incluso a perder una extremidad, es decir, que esta pase del color amarillo al rojo y del rojo al negro, pero sin embargo, tu vida global todavía no ha llegado a cero. Cuando tu vida global llega a cero es cuando precisamente mueres. Bueno, el tema de los colores en cuanto a una extremidad y al daño que sufre esta, pues... Dependiendo del estado en el que se encuentre, pues tendrá asignado un color. Por ejemplo, la tendrás normal cuando esta se muestre de color blanco. Algo dañada se mostrará de color amarillo. Cuando ya tienes una herida importante, lo tendrás de color rojo. Y cuando lo veas de color negro significa que esa extremidad está arruinada, que posiblemente la hayas perdido. Una vez que una extremidad entre en uno de estos estados, puede implementar un efecto negativo en el jugador. Quien dice implementar, dice aplicar, ¿no? Como por ejemplo, si la cabeza está dañada, pues la visión del jugador se va a ver borrosa. Y si se te jode, por decirlo de algún modo, una pierna por completo, pues vas a reducir la velocidad de movimiento, como es lógico. La cabeza y el torso son ambas extremidades críticas. Algo lógico, por supuesto. Y estas no llevarán su propia vida respecto a la vida global. Si alguna de estas dos extremidades críticas llega al color negro, morirás. Una cosa importante a tener en cuenta, cuando una extremidad llega al color negro y la tienes completamente arruinada, pero la salud global está por encima de cero, seguirás vivo. Si se le continúa disparando a esa extremidad, que está arruinada, lo que es la extremidad ya no va a recibir más daño, porque ha llegado a cero. Sin embargo, la salud global sí seguirá bajando. El tema del sangrado, que te vayas desangrando, puede ocurrir cuando se dispara o cuando recibes algún impacto en algún sitio. Pero lo normal es que esta se aplique cuando una extremidad se ha arruinado por completo. El sangrado es un efecto de daño en el tiempo que continúa afectando a la reserva de salud global del jugador. Y solo se detiene cuando el jugador se cura o evidentemente cuando muere. Actualmente, como ya bien sabéis, la única forma de detener el desangrado es curarse usando un lápiz curativo que elimina todos los efectos negativos y restaura la salud global y la de las extremidades al 100%. La verdad es que, tal y como está, es un sistema bastante básico, pero te permite curarte solamente a ti mismo. Lo cual es un gran problema en términos de juego cooperativo. Y bien, ¿cómo puedes ser médico en un futuro si quieres ser healer en Star Citizen cómo puedes hacerlo? Pues veréis, en un futuro, tanto las ubicaciones médicas, es decir, cualquier tipo de hospital o de ubicación planetaria, así como las naves médicas, van a tener diferentes niveles de curación. El nivel 1 lo que permitirán es recuperarse de experiencias cercanas a la muerte y lesiones fatales. Un nivel 2 lo que va a permitir es simplemente recuperarse de lesiones graves como hemorragias en las extremidades o extremidades que están completamente arruinadas. Y un nivel 3 lo que permite solamente es recuperarse de lesiones leves, como por ejemplo una extremidad que se ha dañado. Si bien algunas lesiones no se curarán completamente hasta que el jugador haya recibido el nivel correcto de tratamiento, las instalaciones médicas más básicas aún así podrán mantener con vida a los jugadores lesionados que no estén gravemente lesionados y detener el sangrado. No obstante, no se recomienda que una persona lesionada permanezca en un estado de semilesionado por mucho tiempo, ya que esto podría conllevar consecuencias, como por ejemplo la disminución de la resistencia. Permanecer en un estado dañado durante mucho tiempo también lo hará más débil contra daños mayores, por lo que siempre se deberá dar una prioridad a curarse lo antes posible para evitar futuros contratiempos. Si bien recuperar la salud por sí mismo costará menos, puede que no sea la mejor manera de curarse según el escenario. Llamar a alguien para obtener ayuda a través del servicio de malizas seguirá costando una tarifa, que variará según la gravedad y la distancia de la nave, etc. Pero puede ser la única forma de recuperarse por completo de una lesión. Y bueno, este tipo de rol va a acarrear consigo unos nuevos tipos de misiones. Los lanzamientos futuros incluirán nuevas misiones centradas en este tipo de rol. Ayudar a otros es algo que cada jugador podrá hacer en varios grados y con diferentes recompensas. Pero las naves médicas, obviamente, tienen una ventaja para este tipo de misiones. Y aquí hay una pequeña selección de los posibles tipos de misión que podamos encontrarnos. Por ejemplo, una entrega médica. Una misión puede consistir simplemente en entrega de suministros médicos, orgánicos o puestras y demás cosas. Obviamente no se puede hacer con cualquier tipo de nave, con cualquier tipo de capacidad. Pero una nave médica tiene las instalaciones para mantener la carga orgánica y médica por más tiempo. Hay otro tipo de misiones que van a tratar de lo que es la recuperación. Que se trata de encontrar personas lesionadas y curarlas o identificar cuerpos y partes para ayudar a armar pistas y descubrir una historia más amplia. Otro tipo de misión, obviamente, y no podía faltar, es la de rescate. Que es simplemente ir a una estación espacial o alguna nave que esté muy dañada para rescatar a las personas que estén en su interior en situación de emergencia. Los supervivientes pueden tener una variedad grande de lesiones, por lo que no todas las naves van a poder cumplir este rol y mantener a los pacientes con vida para el viaje de regreso. Y es aquí donde las naves médicas tienen ventaja. El sistema de balizas también se usará para notificar cualquier emergencia, ya sea de otro jugador o algo automático a través de otros medios como por ejemplo misiones, NPCs, etc. Llegar a la ubicación de emergencia no es lo único necesario para salvar vidas, ya que también tendrá que escanear los alrededores para incluso poder llegar a investigar una escena, ya que esta persona lesionada se ha podido desplazar desde que se envió la notificación. El tema del respawn, lo que es la reaparición, en un futuro próximo se introducirán nuevos puntos de este tipo de respawn. A diferencia del sistema actual, morir o caer inconsciente en el espacio o en un planeta no significa que simplemente reaparecerás en tu última ubicación visitada. En su lugar podrás reaparecer en una estación médica que esté cerca de ti, o en cualquier nave médica cercana a ti también. Estar cerca de un lugar importante como Hearthstone te dará la opción de reaparecer en las instalaciones dedicadas a tal efecto, pero morir en una luna remota solo te dará la opción de puestos médicos más pequeños, por lo que disponer de una nave médica en las cercanías te va a permitir reaparecer allí siempre y cuando haya una cama disponible, por lo que desde el punto de vista del rol de tener tu nave médica y dedicarte a hacer reapariciones, esto será por un tiempo limitado antes de que tengas que llevar a este jugador o lo que sea a otra parte o a su destino. Una cosa muy importante tener en cuenta que se mencionó en el Death of Spaceman es que se lleve una cuantía de las veces que mueres y reapareces y que eso tenga un efecto persistente en el tiempo, lo que es para tu personaje. Ahora hablando un poco de las diferencias entre las distintas naves médicas, la hace poco anunciada, relativamente poco anunciada, la RSI Apolo, pues ya sabéis que no ha sido la primera nave médica que han anunciado. Las otras dos naves que mencionaron en su día para tal efecto para la medicina no pueden quedar en el olvido. Es más, las tres naves tienen roles distintos, ya que la Apolo es una clínica de tamaño medio para regiones desconocidas. Sin embargo, la Endeavor puede ser un hospital completo y la Cutlass Red es una ambulancia bien equipada y de entrada a la carrera médica. La elección de un tipo de nave u otra, además de, por razones económicas, se deja un poco a gusto del consumidor. Ojo, que cuando digo razones económicas me refiero a que una Endeavor vale un poquitito más que una Cutlass o una Cutlass Red. En otras palabras, que dependiendo de la nave que decidas elegir para desempeñar tu rol médico, pues podrás hacer unas misiones u otras misiones algo más específicas, por ejemplo. Así que bueno, sin más, hemos terminado con este episodio del Shipyard, dedicado a la medicina. Así que espero que os haya gustado, dejarme un like, un comentario, suscribiros al canal... Y me voy despidiendo, así que chicos, nos vemos en el universo. Hasta pronto. ¡Gracias!